Música 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 Hey grandote, sabes que me puedes contar todo verdad? Apártate Peter Tranquilo viejo, si necesitas llorar llora Que no estoy llorando Este, que le paso? El cazador preparo gas Encantado para sus ojos sensibles El estará bien Nunca lo habia visto llorar Tal vez deberia de prepararlo en Shai Para que se tranquilice un poco Lol Ya les dije que no estoy llorando Bien Vean descansarlo Música 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 Si Gracias por ver el video Si te gusto deja tu like, tu comentario Comparte el video Y que esperas para ser miembro del canal Oh my god Música 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 Música